Bueno, Romés, hablábamos en partidos anteriores que al equipo le hacía falta una victoria para sobre todo levantar los ánimos y que le vean fruto al trabajo que se está haciendo. Hoy se ha conseguido de manera épica, entiendo que había que ganar y se ha ganado, y de esta manera, no sé si también motiva aún más. Sí, motiva muchísimo más. La verdad que hemos tenido un hándicap muy grande en el primer tiempo perdiendo 0-2. El equipo se ha reapuesto y ha ido por el partido. Al final, ganas un partido que tenías muy complicado, es lo que le hacía falta a lo mejor al equipo para coger esa confianza de cambiar el fútbol que estábamos practicando antes de que veniese el cuerpo técnico ahora que hemos llegado. Es difícil cambiarlo, estamos en proceso, pero es lo que queremos. Yo te digo, el equipo hay que darle un 10 a la segunda parte. La primera nos ha costado mucho más en el sentido, pero sí hay cosas que han salido que nosotros pretendíamos en la primera parte, pero lo que pasa es que las dos primeras llegadas que llegan el alzaluqueño te meten un 0-2 y es muy difícil remontar el partido. Pasa que, bueno, eso es un sustancial el partido. Hemos tenido, como se dice, dos cones de remontar la segunda parte. Hay que estar contento con el resultado y eso nos va a dar los refuerzos para la semana que viene para trabajar y, bueno, y a otro derbi contra el KDP. ¿Cómo estaba la plantilla ahora en el virtual y después del partido? La plantilla está ilusionada, está con la alegría por todos lados. Y, normal, hemos ganado un partido muy complicado, si no había complicado, donde los cambios han aportado muchísimo, que es lo que pretendíamos nosotros. En las últimas semanas, pues, eso no lo veíamos. Nosotros estamos intentando que sea un grupo, que sea una familia. Hicimos comida el jueves para que el grupo se potencie y, bueno, a nivel psicológico, pues, y seguimos tratando, que estamos también con Paco trabajando el tema. Esto se debe al trabajo que se está haciendo durante la semana. Hemos remontado un partido muy difícil y, teniendo muchas ocasiones, hemos tenido, creo que fueron nueve tiros a puerta, de cuáles siete han ido a puerta. Y el Salveño ha tenido cuatro tiros, dos a puerta. Y ha metido dos goles. Nosotros tenemos que crear muchos más para meter gol. Y la cuestión es que el equipo está creciendo y está evolucionando. Ahora tenemos otro derbi que tenemos que ir por ellos, por tres puntos, y antes y sale, saca al equipo lo antes posible de ahí. ¿Qué le has dicho al equipo en el descanso? Porque, evidentemente, sale con otra cara. Evidentemente, el partido influenciado, porque el Salveño se queda con un futbolista menos. No entiendo que la premisa era aprovechar la superioridad menos. Claro, lo hemos dicho. Es que ahora se quedaban con uno menos. Tenían que hacer superioridades en las zonas del campo, más por fuera para llegar. Pero esto es fútbol. Si nosotros hubiéramos metido el gol del San Roque de penalti, tendríamos dos puntos más. No sucedió. Aquí hay una expulsión. ¿Será justa la expulsión? No lo sé. Tendré que verlo en el vídeo. Pero igual que te expulsa a ti, te expulsan otros del equipo y tienes que actuar. Nosotros hemos sabido aprovechar esa superioridad numérica y hemos remontado el partido. Yo creo justo mereceros de la victoria, por lo que se ha visto en el campo. Aunque el saluqueño viene a una disposición mucho más cómoda y, en teoría, con un objetivo ahora que cree que es estar entre los cuatro primeros cinco, nosotros primero vamos a pensar partido a partido y ya, si sumamos de tres en tres, pensaremos en otra cosa. En la primera parte también hemos visto tres jugadores creyentarios y uno de ellos en el jugador suplente. ¿Cuál ha sido el motivo? Motivo, porque estamos viviendo nerviosos a Jano en el tema de posesión de balón. Nosotros queremos implantarlo. Antonio tiene una mejor salida con balón. Y es un toque de atención también al futbolista. Lo que pasa es que cuando se quedan con un jugador menos, es perder un cambio en ese momento. Yo lo he dicho, yo me baso en rendimiento y lo que quiero del futbolista. Ellos tienen que adaptarse también a mí. Yo me adapto a ellos, pero ellos se tienen que adaptar a mí. Esto es un toque de atención de que, si al menos seguían al equipo a 11 contra 11, si se pueden haber asegurado de producir el cambio. Lo que pasa es que cuando ya expulsan uno del saluqueño, pensamos que es una pérdida de un puesto, porque ya no creo que el saluqueño fuera a atacar mucho en la segunda parte. Y es lo que ha sucedido y hemos decidido que no perder un cambio ahí. En ese momento se ha visto todo muy negro, ¿no? El 0-2, un grito desde la grada, ¿qué se ha pasado por la cabeza? Sí, porque esto es lo que se habían ganado al descanso. Si os lo he dicho, esto ha servido, se lo habéis ganado vosotros. Ahora, tened dos cojones y salíais y remontad el segundo tiempo. Tener sangre y tened responsabilidad. Y verá cómo la gente que os ha evitado va a aplaudir. Es lo que tienen que hacer. Ellos ya creen en el trabajo, pero ahora tienen que hacerlo y llevarlo a cabo el domingo. Y es lo que tenemos que hacer. Si queremos salir de las posiciones de abajo, yo creo que esto nos va a dar un plus. Pero es verdad que el domingo tenemos otro partido difícil. Ya veremos, como yo he dicho, hay tres resultados. Ganar, empatar y perder. Pero nosotros vamos a ir a ganar. No a intentar, sino a ir a ganar. ¿Qué pasa, Antonio? ¿Qué pasa? Bueno, un par de cositas. Aunque ya no son estos ninguno de los jugadores que tú tuviste en Sanlúcar. Te contaste que ha desaparecido tu ex equipo. Uno de ellos. Y yo sé que desde el banquillo es difícil. Pero si tienes algún conocimiento de esas jugadas que provoca la expulsión. Si desde el banquillo lo podéis decir. Es que de expulsión no la vemos. Sabemos que es una entrada, pero no vemos qué entrada. Cuando el árbitro ve tan claro que es Rojas, supongo que lo habrá visto mejor. Yo desde el banquillo no lo veo. Es igual que la del domingo pasado nosotros que tuvimos con Robben contra el Betis. Desde allí no se ve. Después lo habrá visto en vídeo y podría haber sido Rojas. Y fue amarilla. Eso depende de los árbitros. Ahí no podemos entrar porque los árbitros se equivocan para un lado y para otro. Pero justificar la Meón derrota por uno menos. Puede ser. Pero es que esto es el fútbol. Hay que saber jugar también con un hombre menor. Y el otro equipo también tiene que saber jugarle a ese equipo con un hombre menos. En el fútbol hay condicionantes que no son controlables ni por los entrenadores ni por los equipos. Y tenemos que estar preparados para cuando te pasen.